Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sabi y subo video nuevo todos los sábados a las 10 de la noche. Te invito para que te suscribas, para que le des clic a la campanita de la notificación. Si quieres saber cómo se hace esta rica y deliciosa crema de pistache, quédate conmigo, yo te lo voy a decir. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! La estrella de esta receta son los pistaches. Traté de limpiarlos lo más que pude, pero ya esa cascarita ya está muy pegada, es difícil de quitar. Entonces así los voy a licuar. Van los pistaches. Son 140 gramos de pistaches. Estos pistaches yo los encontré en el supermercado, así los encuentran, en bolsita. Le voy a agregar aproximadamente dos tazas de leche de almendra. Sal con ajo. Y ahora sí, vamos a licuar. Tapense los oídos. A esa sartén con aceite de oliva, voy a agregar la mezcla que licue. Voy a agregar con suma de verduras en polvo. Aquí voy a utilizar un batidor de globo. Voy a agregar un poquito de sal. Y por último, le voy a agregar la crema. La crema está hecha a base de tofu. Esta receta se la voy a poner al final de este video. No es mía, pero yo siempre la hago como la hace Vida Vegana. Diana Karenina se llama. Yo creo que ustedes ya la conocen. Si no la conocen, las invito para que vayan a su canal. Se lo voy a dejar aquí también para que la visiten. Bueno, entonces va la crema de tofu. Una cucharada. Dos cucharadas. Vamos a ver cómo queda la consistencia. Y si no, veo cómo queda la consistencia. Y si no, le agrego más. Otra y ya. Nada más es cuestión de que la deje que hiervan otro ratito más. Que se concentren los sabores. Y regreso con ustedes para emplatar. Bueno, así es como quedó lista mi crema de pistache. Ahora sí, vamos del otro lado del estudio para probar. Aquí está ya mi cremita de pistache. Los siguientes que tengo que probar. La parte más difícil de este video. Yo les digo. Está muy caliente. Yo les digo. Buen provecho. Deliciosa. 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 Si no, deliciosa, nutritiva, vegana. Espero que les haya gustado esta receta. A mí me fascinó, me encantó. Si la haces, por favor, déjame aquí tu comentario para saber cómo te quedó. Ahora sí, ustedes y yo nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Gracias por ver el video.